Mientras se debatía un alto el fuego, otro ataque contra civiles en Gaza. Este jueves, aviones de combates israelíes alcanzaron una escuela de la UNRWA en Nuseirat, dejando a al menos 40 muertos, entre ellos niños y mujeres. Uno de los menores que resultó herido dijo que estaban jugando cuando ocurrió el bombardeo. Según el ejército israelí, este ataque tenía como objetivo combatientes de Hamas. Llevamos a cabo el ataque una vez que nuestros servicios de inteligencia y vigilancia indicaron que no habían mujeres ni niños dentro del recinto tomado por Hamas. Estados Unidos pidió una vez más a Israel que haga todo lo posible para minimizar las pérdidas humanas y llamó a una comunicación transparente sobre el incidente. Nos han dicho esencialmente lo que han dicho en público, es decir, que su objetivo eran de entre 20 y 30 miembros de Hamas y otros grupos militantes. Al mismo tiempo, hemos visto los informes sobre el terreno, hemos visto los videos desde el terreno, hemos visto las afirmaciones de que 14 niños murieron en este ataque y desde luego, si es cierto que murieron 14 niños, no se trata de terroristas. Por su parte, Naciones Unidas calificó el ataque de trágico y horroroso, recordando que las escuelas son lugares de refugio para los civiles. Es refugio, es refugio, y está siendo utilizado por la UNRRA para dar cobijo a la gente y proporcionar algunos servicios básicos. Ya sabes, esto es solo otra trágica, horrible, cualquier palabra que quieras usar, del precio que los civiles están pagando en Gaza por este conflicto que continúa. Este mismo día, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rindió homenaje al personal de la UNRRA que murió en Gaza desde el inicio de la guerra. Hasta ahora fueron 135 miembros, más que en cualquier otro evento desde la creación de la ONU. Gracias por ver el video.